Como todos los días, lunes, Paulito querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Hacemos puñito también. Muy bien, acá anda bonita. Bueno, te cuento, antes que nada, o mejor dicho vos, contanos nosotros el viernes con el feriado, todo muerto, o sea, si había una audiencia, si había un turno... ANSES, nada. ANSES, con los turnos que había... Primero hay que aclarar que ahora en ANSES, gracias a Dios, hay un poco más de turnos, hay más disponibilidad. Si bien es a dos meses... Antes era tres. Ahora dos. Pero hay... Antes había que entrar a ciertos horarios y había 30 segundos de turno. Ahora por lo menos tenés en varias etapas del día, hay posibilidad de turnos, han abierto más el turnero y sigue habiendo esa demora de dispensa de dos meses, pero se consiguen turnos. Seguramente a todos los que hayan tenido algún tipo de turno el día viernes, ANSES mismo puede reprogramarlo, mandándoles un mensaje de texto o a través de un correo electrónico que tienen registrado ANSES. ¿Le van a dar como la brevedad o como prioridad? Exactamente, exactamente, si es algo indispensable y si no va a tener que sacar un nuevo turno, lamentablemente. Lo mismo con el tema judicial, todo lo que estaba programado por el día viernes se suspendió y judicialmente hay uno acuerda cara a cara con el juzgado y con... Claro, pero qué embole para la gente que tenía un turno al médico, un turno a tribunales, un turno por la tenencia del hijo, un turno... Aparte te informaron a las dos y media de la noche. No. O sea, vos te levantaste, o sea, fue una locura el viernes, fue una locura. Una locura en todo sentido por cómo se dispuso la medida y las consecuencias que trajo aparejado. Sí, muy duro la verdad. Claro, sí, algunos se enteraron, como Mónica López, que apaga la luz a las 10 de la noche porque se va a dormir temprano, al otro día se levanta Mónica, ¡Ay, feria! Y me enteré por un mensaje tuyo en el grupo de Pato de la Mañana que vos lo pusiste a las 12 y pico. Que puse, si trabajaba... Vos te enteraste, en el momento te enteraste vos. Claro, porque yo estaba despierto todavía. Pusiste la noticia a la medianoche, sí. Y dije, che, trabajamos, ¿no? Porque es la verdad. Sí, 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 además, aparte... Aparte, después se dispuso que cada provincia podía catarlo o no. En el caso de Córdoba, bueno, lo cató, pero sí, o sea, fue una cosa rotunda, sorpresiva y que trajo consecuencias... Ninguna consecuencia buena, todas consecuencias malas. Bueno, es así este país. ¿Qué traes para hoy, Pablo? Bueno, ahí estamos... Viste que se dispuso ayer mismo también a la noche, el ministro de Economía dispuso un dólar soja, ¿sí? Que es a los fines recaudatorios, ¿sí? Es un incentivo a los... Productores. Productores agropecuarios. Para que vendan. Para que vendan exactamente el cereal. Un dólar soja de 200 pesos, que es bastante conveniente, ya que sería un dólar sin retención, ¿sí? Bueno, y es a los fines de una... Es por el periodo de 30 días, ¿sí? Hasta el 30 de septiembre, que va a traer a la pareja de una mejora en la recaudación, si Dios quiere, obviamente. Si el productor le interesa hacer ese tipo de operadores, es un incentivo. Sí, mucho lo van a hacer. Exactamente, es un incentivo. ¿Qué pretenden recaudar? ¿5 mil millones de dólares? Exactamente. 5 mil, muchísima plata. Y la idea, por ahí, a los fines previsionales, que es lo que, bueno, me incumbe a mi materia, es nuevamente actualizar para diciembre o algún tipo de subsidio extra o actualizar el haber mínimo de manera más importante, ¿sí? ¿Un aumento en la jubilación, sería? Exactamente. El aumento en diciembre ya lo tenés, pero hacerlo de manera más considerable y actualizarlo, aparejarlo más a la inflación que tenemos, ¿sí? Sí, todavía no es nada concreto. La finalidad que dijo Massa es esa, ¿sí? Que los sectores más vulnerables, tratar de colaborar con los sectores más vulnerables, y bueno, para equilibrar de abajo para arriba, ¿sí? Y en Sánchez... Igualmente han sacado algunos planes de que paga el ANSES, ¿no? De que asumió Massa. Sí, 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 sí. A ver, como hablamos el lunes pasado, a partir de este mes de septiembre, ya se pueden ir acompañando las libretas escolares, las libretas de vacunación, para que le paguen la retención de las asignaciones universales, que le empiecen a pagar, que son 10.000 pesos más, 10.000, 12.000 pesos más extra. Obviamente tenemos los bonos, el bono de 21.000 pesos, que se paga en tres periodos, septiembre, octubre y noviembre, que también lleva la jubilación mínima a 50.300 pesos. Las asignaciones universales subieron, estuvieron también las asignaciones familias, la semana pasada también se dispuso, no sé si lo habrán charlado acá, se dispuso que la asignación familiar suba 20.000 pesos de aquellos ingresos familiares que no superan los 131.000 pesos, con lo cual, asignación por hijo, si tenés tres hijos vas a cobrar 60.000 pesos, si tu ingreso familiar total no supera los 131.000 pesos. Es un buen incentivo y una buena ayuda que es por los meses de septiembre, octubre y noviembre. Eso es para trabajadores en blanco. Exactamente, trabajadores en blanco, trabajo registrado, presa de las asignaciones familias. Así que bueno, es otra medida también, que bueno, le va poniendo un poco más de plata al bodasillo a la gente y en una situación en la cual hay una inflación... Tremenda, doctor. Sí, realmente. Realmente, son unas ayudas. Mira, yo así brevemente le cuento, un ciudadano común, un clase media, Patita Fernández, empieza el primero, que fue el feria, bueno, como no era, no, hoy, hoy lunes, primera hora, reunión familiar, aumento el jardín del niño, aumento la prepaga, aumento la ropita, aumento la leche, aumento... ¿Todo aumento? Todo aumento. Tres lucas acá, cinco lucas. Son esos importes, así, sí, tal cual. Aumento la luz, aumento el agua, entonces vos agarras y empiezas a sumar, respecto a lo del mes pasado, y son 15 lucas más, 15 lucas que yo no tengo en el bolsillo. Totalmente. Y esto que me pasa a mí, le pasa al 90% de los humanos. Pero ¿sabe qué pasa, Pato? Que también estaba leyendo un artículo, que están equilibrando de abajo para arriba y los de arriba se están quedando. ¿Me entiendes? Lo que te pasa a vos, lo que me pasa a mí por ahí, a nosotros no nos suben los ingresos. O sea, es muy difícil, el tema previsional, las jubilaciones que cobran más de dos haberes mínimos, se los actualizan en un 15% y nada más. ¿Me entiendes? Entonces, este bono... Como si tuvieran plata. Claro, y les afecta... Vos sos un claro ejemplo, Pato, porque te afecta de la misma manera a vos. De la misma manera, a partir de septiembre, ya no corren más los subsidios para aquellos que no hicieron el trámite del subsidio de los servicios. O sea, también te afecta, pero eso va a ser un golpe al bolsillo, muy importante, a aquellas personas que no se pudieron inscribir o a aquellos que decidieron no inscribirse. O sea, es impresionante el día a día, cómo te va afectando en todos los aspectos. Vos nombrabas lo de las prepagas. Las prepagas, hace un mes subieron. Sí, sí. Ahora le digo de nuevo. Inscribir, te mandan el mail con la actualización de tarifa y no te queda otra. Exactamente, y es un servicio esencial, porque la salud, o sea, en eso no se puede escatimar. Así que bueno, la verdad que se hace muy difícil y la solución de los bonitos y de los subsidios ayudan, pero no solucionan el problema. Y cada vez el chorro de guita, capa que sale, es más grande. Ni hablar. Por eso que le ofrecen al sojero, vende, vende en septiembre para que me quede plata al Estado, para recaudar, para poder pagar todo eso. Sí, sí, sí. Para pagar todos esos incentivos, claro. Exacto, y no te olvides también que tienes las presiones del Fondo Monetario que te haces, che, el Banco Central está sin reservas. Guardá, tampoco repartas tanto, guardá, porque no tienes respaldo de tu moneda. Entonces, es una situación bastante premiante. Se ve, un horizonte bastante oscuro. ¿Y cómo paras esto algún día de decir, bueno, che, la UAH llegó hasta acá, por decir, o el plan que le dan o la canasta alimentaria. Si vos le sacas eso a la gente, sería insostenible. Absolutamente. Sale todo el mundo a la calle. Saldría. Todo eso. la tarjeta alimentaria. Claro, eso frena el estallido social, Pato, esta situación social que estamos padeciendo la van paliando con los subsidios, con los bonos, que por lo menos, bueno, la gente... Claro, van poniendo paño. Exactamente. Exactamente. Pero de raíz no hay... de raíz no hay. No hay solución. Y después del programa o plan mi pieza, ¿eso de aquí en Córdoba llega o queda más en Buenos Aires, que son las personas que viven en barrios marginales para que puedan reformar su vivienda? Mujeres, mujeres, sí, y que es un crédito que otorga el Estado de manera subsidiado de hasta 240 mil pesos para mejorar las condiciones edilicias de una vivienda que tenga carácter social, ya sea techo de chapa para hacer una loza, piso de tierra para poner carpeta o separar alguna pieza o baño con leatina para poner un inodoro. Ah, son créditos. La gente después tiene que ir devolviendo ese inodoro. te dan crédito y tiene un exhaustivo control, que eso es para ese fin. O sea, te dan esa plata y te lo dan periódicamente para ir avanzando. Y aquí en Córdoba hay gente que accede a ese tipo de... La verdad que no tengo conocimiento. Eso es más, yo como te digo, muchas medidas que dispone el ANSES es mucho para el AMBA, que es donde realmente hay... Bueno, acá también es una locura la pobreza que hay, pero el AMBA es como que maneja la cuestión social en relación a los subsidios y todas esas cuestiones mucho es para ese sector. Pero bueno, también acá en Córdoba entiendo que también se aplica en menor medida porque el ANSES es una repartición nacional. Hay gente que no conoce que está ahí este programa, este plan Mi Pieza, que así se llama. Bueno, les voy a contarlo para que sepa y que se anoten. a ver, que busquen información o hay cosas a mi correo electrónico y tratar de orientarlos como es el trimitecito. ¿Sí? Bueno, póngame ahí, póngame la dirección, el mail, lo que no sé qué deje el doctor Criado, el cuite, el cuile, la caja de ahorro. No, pero la caja de ahorro para que le depositen algo, ¿no? por supuesto. A ver, ahí está, doctor Pablo, Criado Estudio, criado del río, arroba gmail.com, consultele, pregúntele, evacúe su duda, el doctor Criado en el acto le va a responder, la consulta la pagamos nosotros desde Pato la Maña, ¿así es doctor? Sí señor, sí señor. Te esperamos lunes que viene. Aquí estaremos. Muy elegante, Pato, la verdad que, los dos, la verdad que están los dos, impecables, impecables. Tampoco lo vino mal en pincha, gracias por ver el plato, así lo despedimos. Chao, chao.